Amiga Miriam Lanzoni nos dejó en algún momento, y para mí era por este novio que tenía... Yo también nos hubiera dejado por ese novio. ¿Sí? ¿Te gusta? Muy buen mozo. Muy bien, Miriam. Atención al marido de Noé, que estuvo el canal. Es un hipotético caso. ¿Te gusta el novio de Lanzoni? Es muy buen mozo el novio de Lanzoni. Pero vos decís que el novio es Fantino. ¿Te parece más buen mozo que Fantino? No. Sí. Fantino no es buen mozo. Vos decís que lo dejó Fantino por este novio. Había que conocerlo a Fantino hace 20 años. No, y vos te hiciste flequillo porque Miriam tiene flequillo y que le compre la perita. Perdón. Acá es una mamá la que la otra. ¿A Fantino lo dejó por este novio? No me dan las fechas. No, no, se separó. Se separó, no había crisis. Había crisis. Yo lo que no entiendo es que leía a Cristo, no le dice bebé, bebito. Se llama Cristian. Cristian. Ah, yo pensé que le hacía ver a Dios. Pero a ver, se llama Cristian y le podría decir Cris. O porque va mucho a la iglesia. Tenemos la imagen ahí para mostrarla en la playa, ya abrazados, sin nada que disimular. Sí, en Punta del Este fue esto. Sí, estuvieron en Punta del Este, pasaron el Año Nuevo juntos y se quedaron toda una semanita más. Ahora ya Miriam tiene que volver porque tiene trabajo y el señor tiene una empresa. Es un lugar muy discreto para ir a Punta del Este. Esa es la puesta de solos. Es un lugar muy discreto para ir a Punta del Este. Sí, no te ve nadie. Sí, sobre todo si vas al Conrad, es súper reservado. Está diciendo que hay 800.000 personas. Pero bueno, esta es la primera imagen ya confirmando esta relación con Cristo. Esa, me da un dolor enorme. ¿Quién? Fantino. ¿Te da dolor? Él está en Colombia. Igual me parece que ya tiene algo. Él remo mucho públicamente. ¿Él también ya tiene algo? Fantino ya tiene algo. Esa foto fue tomada. Qué rápido, ¿no? La playa mansa de José Ignacio al atardecer. Porque de fondo se ve Punta del Este y el sol se pone así. Sí, la tengo, pero caladísima. Sí, sí, tenés caladísima. Nos mandó un turista esta foto que estaba ahí y se sorprendió con esta parejita. Tremendo los turistas de Uruguay, de Europa. Cuidate, cuidate. Un día te van a embocar, acordate. Un día te van a embocar. No hubo nada. Y te lo vas a ver acá en vivo, que es lo peor. Pero bueno. Nos vamos. Hasta mañana. 10.30 nos volvemos.